Cuenta la leyenda que en las lejanas tierras de Kalimdor, antes de que Azeroth diera el nacimiento de las nobles y macabras razas del mundo de Warcraft, que existió un lugar místico misterioso y maravilloso llamado Ashara, que comparte su nombre con una célebre elfa nocturna, reina imperante de belleza infinita, con cabellos de plata y una melodiosa voz que pareció el reflejo de la madre de Lune. Una dama que encarnó en un solo cuerpo la belleza y la corrupción en la que el orgullo y el deseo se unieron para crear a su vez un sueño y el despertar de un monstruo. El pozo de la eternidad, alma viva de nuestro mundo, fue corrupta por la esencia vil de la legión ardiente, mas los antiguos seres de este mundo, con sangre, con furia, con dolor, con sacrificio, salvaron a estas tierras de un destino manifiesto. Dichos héroes, provenientes de distintas razas, de distintas áreas y aún con más variados pensamientos, vinieron sus puños y sus almas a una causa común, y es ahora cuando una nueva amenaza se cierne sobre nuestro mundo. Pero ya no se trata de demonios, de seres corruptos, de enemigos insondables, de un espacio distante. Ahora los monstruos yacen bajo nuestro mundo, en las profundidades infinitas del océano, donde la luz sucumbe al mare magnum, donde las olas ven nacer a su fuerza y donde las sombras se ciernen nuevamente sobre el mundo. Es allí donde la reina caída Shara hizo un pacto con un dios, un ser antiguo, maestro de las olas, de conservar la vida a cambio de su alma, para dominar por fuerza y cambiar por determinación a un mundo que jamás fue suyo. Las manos se tornaron azules y escamas tomaron su carne, sus piernas se fundieron y crearon una nueva poderosa extremidad, que para fines útiles se convertiría en una cola. Saldrían agallas y el cartílago vivo se apoderaría de los espacios entre sus dedos y sus oídos. Una forma zoeánica reclamaría los cabellos de plata de la innoble reina, dejando únicamente sus ojos dorados o marca característica. Ella, la primera de los Naga, marcaría el inicio del fin de un puñado de altos elfos nocturnos que se convertirían en emisarios del dios antiguo. Sus palabras retumban en un océano infinito. Sus hijos se adueñan de la vida y de la tierra, como se adueña el vacío de la luz. Allí, donde lo profundo consume los sueños, yace enterrado bajo muros infinitos, una criatura que clama venganza. La voz del dios se escucha lenta, calma, pero poderosa. El mar no se ata al tiempo y sabe soltar sus cadenas cuando llega el momento. El poder no tiene prisa, pues bien sabido por los hombres es que el mar consume las montañas, naula a la vez. Pronto, un joven marinero reta la vida, toma su barca y sale a la marcha. Hiza las velas, saluda al futuro, ve a las gaviotas, rema lento. El agua es clara, ve a la vida en ese cercano fuego. Ella es su madre, ella es su amante, y el marinero lo sabe. Es por eso que no teme a las olas. Oh, triste marinero, ¿cuánto bien harías en respetar más a esta fuerza del destino? Pronto, el viento cambia, y sus caricias azotan su rostro. El cielo, antes tornazolado, toma un color grisáceo que consume hasta el rayo de sol más valiente. La mañana se transforma en penumbra, y la primera oleada azota la barca, una bestia lista a consumir la vida de nuestro navegante. Constante y profundo, cada golpe ataca al marinero, amante de las aguas, quien es ahora poco menos que un elfo temeroso. Todo debería haber ido bien, los mares sabios le habían advertido. Esta no es una tarde para que te enfrentes a las olas. Pero la juventud es de los valientes, y a los sabios consejos le sobrevinieron oídos sordos. ¡Cuánto se repetía el triste elfo! ¡Cuánto terror había en sus manos! Las cuerdas volaban inquietas quemando sus manos, rasgando su carne. La sangre pronto empezó a manar de sus heridas, y la tormenta seguía constante, consumiéndolo todo, la luz, el horizonte, los sueños, y hasta la vida de aquel navegante errante. La voz del Dios se escucha lenta, calma, pero poderosa. El mar no se ata al tiempo y sabe soltar sus cadenas cuando llega el momento. El poder no tiene prisa, pues bien sabido por los hombres es que el mar consume las montañas, naula a la vez. La tormenta recia, y el navegante se pierde en su mundo, tratando de aferrarse al mástile, mientras mantiene firmes sus remos. Pero ya no dentro del agua, pues la fuerza del océano rompería sus brazos como parte el viento las ramas quebradizas de un árbol muerto. Y ese era precisamente el sentimiento de nuestro marinero, preso del mar, preso del orgullo, maldiciendo a ese orgullo por llevarlo a su madre cuando se había convertido en un demonio. Golpe a golpe, la coraza de madera poco pudo resistir, y más temprano que tarde nuestro elfo se encontró sumergido bajo las aguas. Sus ropajes eran suaves, y su juventud le dotó siempre de una enorme fuerza. Fue esta última la que le permitió vivir por algunas horas en un viaje que podría haber terminado en seguro. Pero su orgullo y la herramienta que lo llevara a la muerte decidió mantenerlo aferrado al camino, lento y seguro, y un encuentro directo con la muerte. Pronto la luz se reemplazó por la sombra, y el azul del mar se tornó en un profundo tono ébano, abandonando todo color, todo sonido, toda imagen, toda esperanza. Sus ojos se mantuvieron siempre abiertos, pero su encuentro con el fondo era algo realmente cierto. La muerte tocó a la puerta, tuvo la osadía de abrirla. La voz del Dios se escucha lenta, calma, pero poderosa. El mar no se ata al tiempo y sabe soltar sus cadenas cuando llega el momento. El poder no tiene prisa, pues bien sabido por los hombres es que el mar consume las montañas, naula a la vez. Terror, miedo, espanto, impotencia, resignación. Todas eran voces que pasaban por su cabeza. ¿He de morir en el mar sabiéndome joven en días y en sueños? ¿Qué será de mí perdido en el tiempo? Madre mar, ¿realmente me dejarás morir en tus entrañas? Pero lo peor que pueden hacer los elfos es rezar a los dioses, no por su silencio, sino porque puede que responda. La voz del Dios sonó fuerte, profunda, aun cuando realmente ya no escuchaba nada. Has elegido un mal momento para vivir, joven elfo. Tu orgullo cargó tu curso y tus manos sentenciaron tu destino. Lento, pero seguro, acudiste a la cita y estás ciertamente a segundos de tu muerte. Solo tengo una pregunta para darte. ¿Qué me darás a cambio de tu vida? Pero su juventud no significaba ignorancia ciega a las voces del océano. De su padre había aprendido el arte de navegar y de su madre la determinación de luchar, aun cuando todo parecía perdido. El elfo, en su mente, solo pudo pensar. Mi vida es solo mía y de nadie más. No puedo ofrecer una vida que estoy a punto de perder, pero lo que sí podría hacer sería advertir al mundo de tu presencia, ser vil, infinito, poderoso y macabro. La respuesta debió sonar altanera, pero divertida al maestro del océano, pues aunque su ira se transmitió por cada fibra de nuestro elfo, no fue la muerte lo que encontró, sino algo infinitamente peor. Una luz tenue acariciaba sus ojos, y aunque el elfo ya se sabía muerto, decidió resistir, solo un poco más, lo justo para ver lo que tenía delante. Con admiración y espanto, vio al mar obsequiar a su vista con un lugar digno de horror y de desconsuelo. Una ciudad dorada se alzaba en las profundidades, pero sus formas desafiaban todo sentido de lógica y de coherencia. Enormes vigas se retorcían sobre sí mismas, mientras peldaños infinitos rodeaban cada esquina y cada sitio donde la vista se atrevía a llegar. Unos ojos sinéreos se posaron sobre su forma, seguidos por docenas, centenas, miles, de esos ojos zambarinos con una pupila tan infinita como el océano. Un escalofrío infinito recorrió cada centímetro del navegante, e intentó gritar, pero no tenía aire que transmitiera su espanto. Ahí, rodeado de un millar de criaturas horrorosas, formas gráciles pero desfiguradas que surgían de cada recubeco, el elfo encontró que quizás la muerte no sería tan detestable después de todo. La voz del Dios se escucha lenta, calma, pero poderosa. El mar no se ata al tiempo, y sabe soltar sus cadenas cuando llega el momento. El poder no tiene prisa, pues bien sabido por los hombres es, que el mar consume las montañas, una ola a la vez. Pronto, los detalles de la magnánima estructura se revelaron, y las criaturas se fueron haciendo cada vez más claras. Seres que se asemejaban a los elfos, pero con cuerpos serpentinos, y armaduras brillantes rodeaban los límites de la ciudad. Otras criaturas, apóstoles de la muerte, vestían togas carmesí con un rostro cubierto de protuberancias que semejaban la forma de tentáculos. Las innobles criaturas, se disponían a terminar la vida del intruso, pero el Dios dijo, Aquel que toque a este miserable será asesinado por mi voluntad y la de mi reina. Ahora, atrás. La desesperación se dañó del elfo, y en un intento valiente pero inútil, intentó terminar con su tortura, pero no había fuerza en sus manos para asfixiarse, y muy en el fondo de su alma lo sabía, que su vida ya no le pertenecía. De repente el miedo se fue incrementando a un punto que supera la locura, y sus ojos contemplaron el horror personificado. Una estructura, que antes había creído, era un templo de los apócrifos apóstoles, empezó a moverse. Lento, pero seguro, estructuras largas y retorcidas se fueron acercando a su cuerpo, y un ser de proporciones inimaginables se postró ante su rostro. Ese ser, que se alzaba frente a su vista, era la voz que le había estado hablando, y lo que creyó ver, no era sino una parte de su forma. La locura se adueñó del joven, quien intentó con toda su esfuerza liberarse del agarre que lo había sumergido, pero era todo inútil, su destino estaba marcado. Un grito enorme y prolongado se adueñó de su pensamiento, y una risa diabólica, consumió lo último que le quedaba de cordón. Quiero que seas mi emisario, joven elfo, advierte al mundo que su verdadero señor ha regresado. Quiero que sus reyes y sus líderes teman, y sientan todo el poder del que ha sido testigo, y sepan que el dios verdadero ha renacido. La locura y la desesperación acabaron por terminar definitivamente con su mente, y como si la libertad de la muerte al final llegara a sus ojos, se cerraron para no abrirse más. Tiempo después no hubo una barca que reclamar, no hubo más ni el que rescatar, solo el viejo maresabio se acercó a la costa, esperando que la madre mar hubiese tenido clemencia del navegante, pues éste llevaba ya perdido algo más de una semana. El viento lo atrajo a un rincón de la costa, donde las rocas habían arrojado algo, una forma desfigurada, amoratada por los golpes, destrozada de palmo a palmo por un ataque despiadado. Allí, en la costa, yacía el joven elfo. Al principio, el maresabio pensó que se trataba de un milagro, pero al escuchar más de cerca los susurros delirantes del marinero, lo supo. Su mirada se convirtió en espanto, y su angustia se transformó en desesperación, cuando al intentar salvar al joven, escuchó. El sud ha regresado. El sud ha regresado.